Bueno, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches, hoy nos encontramos otra vez por acá, te mando un beso enorme, helicóptero de combate, muchas gracias por estar, se agradece un montón, post, que mil, mil gracias, primer combate del día, un okra, un chop y un SRAM, un SRAM, fuerza de inteligencia, tenía partecita genual, me imagino, porque tenía resist negativas a críticos, y yo tipo, bueno, cuidad ex al asunto, cuidad ex que puede hacerse un carrusel bastante tranca y detonar a uno de los otros, cuidadito, cuidadito que se pone picante el combate, mi compañero tenemos al señor Lewis, al SRAM de papel con ARCO COA, un SRAM de inteligencia que nos viene bastante bien, si podemos hacer un pequeño carrusel también nosotros y rematar a uno de ellos, obviamente hay un poco de desnivel, por lo cual el combate se pone picante, acá el okra a la primera, literal, se encuentra al señor Lewis, le pega bastante, yo acá posiciono, como para no estar tan en visión, que el job aproveche, o el SRAM, le empiezan a pegar al señor Lewis, que tiene pocas resis y poca vida, lo alejo, meto un guasta para aplacar un poco al job, quitarle el arma, si es que tiene algo importante, el SRAM está cerca de nosotros, empieza a cargar un carrusel, anda a saber donde poronga está, pero empieza a colocar trampas, y nosotros tipo, mmm, tengo, tengo miedo, tengo mucho miedo, el SR. Lewis posiciona trampas repulsivas, solapadas, aquello, y un poquito más, el job que mata al guasta con la ira, concentración, se tira a vitalidad y se acerca, se come una trampa solapada del SR. Lewis, y se queda bastante cómodo, y nosotros tipo, bueno, SR. Obilde, traeme a ese job, traeme al jugoso job, y el tóxico de la vida, se va, no sé, donde poronga se fue en su momento, y pasa turno, así, te risis, y nosotros tipo, no, ya empecé, ama, que pibe tóxico, cositas a comentar, la review del set del panda será mañana, mañana 23 de abril, así que estén atentos, si quieren ver el set de mi panda, 12-6, 6 de alcance, 3 invocaciones, o lo podés hacer mucho más económico, 12-5, 6 de alcance, con sus 3 invocaciones, o X, Después, mucha gente me decía, ¿por qué no te mostrás el set del sacro? Muestra el set del sacro. A ver gente, yo lo explico muy fácil, ese sacro no es mío, yo no lo armé, es un set que no está hecho por mí, tampoco puedo ir mostrando los sets de la gente, que tampoco es que mucha idea tengo, no tengo la cuenta como para hacer la review cómodamente, pero, si llegamos en este videito a más de 300 me gustas, una cantidad que me sorprenda, y sorprenda al humilde, hacemos una pequeña review del set. Le pedimos permiso al señor, y decimos, bueno, mostramos el set de tu sacro, que es nivel 150 y tanto, pero arriba de 40% a todo, es una bestia en resist, es inmatable a veces. Acá vuelve el humilde, le pega al job, el job mató a nuestro compañero Lewis, quedamos 2v3, muy complicado. El okra que acá me empieza a pegar, el job sí, está bastante detonado, tiene bullness, tiene todo lo que vos quieras, pero, no sé, está picante. Está picante, acá me mete una tisper, me como una repulsiva, si no me equivoco, no sé qué onda con esa jugada, pero, bueno, ¿por qué levanté al job y por qué lo lancé ahí? Para taparle el camino al SRAM, si es que estaba por ahí, el job lo desechicé, se eleva vitalidad, por lo cual, ya se muere, así que es insalvable. A menos que el SRAM tenga un arco COA, ahí bastante F, pero no. Lo gracioso es que el Chaffer, que había colocado, encontró al SRAM, muy bastante gracioso el asunto, el job que se fue rematado, acá el sacrito humilde que va a intentar aplacar al okra, se comió una trampa, pero no pasa nada, un Chaffer, un cambio, una tracción, Placatrex que se quedó el okra. Y lo gracioso es que el muñeco usó disper el turno anterior, lo malo es que viene el Chaffer y le pega golpe cuerpo a cuerpo, le da huida al okra, por lo cual el Sacro no lo desplaca totalmente. Así que el guacho se desplaca muy fácil, mete una retroceso, mete veneno, yo acá tipo ok. Vamos a acercarnos tácticamente, colocamos la vasija para molestar un toque por las moscas, 12 tiros al okra y poco a poco lo empezamos a comer. A distancia podemos aprovechar bastante, por suerte yo, si me meten venenos o algo parecido me puedo desechizar bastante fácil, acá el SRAM cambia por el okra y no lo atrae por mero hecho de dejarlo un poco más cerca mío, por si quiere hacer alguna jugada del guacho no puede escapar tanto. Bien, 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 bien. Elokrita, por suerte no tiene muchos PMs, así que acá está viendo qué hacer, mete una disper, me encuentra diagonal, mete castigadora de 700, nada mal y eso es que estoy con 38%, que no se note el daño. Azotadora, menos 3 PMs, picado el asunto. Yo decido acá pegarle con todo, no sé por qué poronga no le metí de tilo antes, pero bueno, cositas. El SRAM mete una bruma, trampa repulsiva, una pérfida, se vuelve visible, pero acá el SRAM por suerte encuentra al okra y lo remata bastante fácil. Quedaría el SRAM, al cual le metemos 12 tilos. Doy estabilización a mi compañero porque yo sabía, o sabíamos, mejor dicho, que el enemigo tenía una pequeña jugadita de carrusel, algún combo mortal, así que había mucho, mucho miedo. En este caso el señor, por suerte, no le hace nada, le meten incurables y se queda por ahí arriba. Yo tipo qué, a ver si encuentro a este muñeco. Empiezo a pegar por acá, por allá. No hay suerte, no lo encontramos, así que directamente paso turno, meto un guasta por ahí, por allá, y ya está. A ver si podemos evitar que nos comamos un daño. Bueno, le guasta las bolas. Acá el guacho me mete concentración y dije no, dije no, pero por 245 de vida no me fui deleteado. Menos mal, me dan sacrificio. Acá mete una sana, la sana que se come una trampa mortal posiblemente. Me curo un poquito con esa sana, me muevo, no lo encuentro. Al bicho meto un guasta para ver si lo encuentra y le quita el arma o algo parecido. El SRAM me mete trampa de zapa, me des hechizo un turno, sí bostea para el siguiente turno. Y su trabajo ahora mismo es matarme. Pero nos dimos cuenta que tenía pocos Pemes, lo encontramos bastante fácil. Yo aprovecho, lo des hechizo para quitarle todos los Pemes que se bostea gracias a la Envy. Dos bulnes, no, dos estilos y una bulne. Porque era mi último turno y era pegarle full y ya está. Tipo era el pedo meterle doble golpe. En este caso acá el guacho me mete golpe de solapado. Tipo aprovecha que había una trampa por ahí y me mata gracias a eso. Queda 1v1. El SRAM está muy detonado contra un sacro que está al máximo de vida. Y con esas resis quedan un asco tremendo. Así que el guacho empieza a jugar la tranca. Se posiciona en lugares donde no pueda alejarlo lo máximo posible o algo parecido. El SRAM coloca trampitas con concentración para curarse un poco. Pero el señor humilde viene muy feliz y muy contento. Se aprovecha a curar un poco más. Lo atrae, se come una trampa el SRAM. Ya queda detonadísimo y decide pasar turno. Decide ya rendirse. Buen combate, me gustó muchísimo. Hasta el final fue bastante, bastante picante. Siguiente combate contra 3... No, ¿qué 3? Dos, doscientos, un timador de ají y un celor de fuerza si no recuerdo mal. Y después uno grita a ciento ochenta y pico. Que acá es de fuerza. Aprovecha turno uno. Ya le empieza a pegar a Lewis. Le empieza a bajar bastante vida. Lewis dice, bueno, aprovecho mi turno. Y le pego al tima. Le hago el daño máximo posible. Y de paso me hago un poco de invisibilidad. Si podría decir. Por suerte se mueve un poco tácticamente. Para que les cueste un poco encontrarlo, ¿no? Si podría decir. La idea acá era sí o sí matar a uno de ellos rápidamente. Hacer un one shot de lo posible. O si el tima se regalaba con las bombas, lo metíamos en combo. O viceversa. X. Cuestión que hay que ver qué onda. Acá el señor humilde me atrae. Para sacarme de línea y visión el celor. Que no me pueda quitar algún que otro PA. Porque no sé qué onda. Tenía poca esquiva PM o PA. Y decíamos, este muñeco estamos... Estamos prendidos a fuego. Acá aprovecho y le pego un poco al tima con olas. No le pego mucho porque... Bueno, aparte tiene buenas resis. Lo estoy pegando de costado, ¿no? Este lleno. Un guastalocra. Obviamente para aplacar. El ocra que hace visible al señor Lewis. Muy fácil. Le mete analgésica al tima. Y se posiciona para después con disparo potente. Señor Lewis tiene 9 PA. Tira una bruma. Tira una trampa solapada. Una repulsiva. Empieza a cargar su pequeño carrusel. Y se posiciona justo en una esquina. Donde al enemigo le va a costar mucho más encontrarlo. Acá el tima mete bombita. Se da a cabo un individualista de mierda. No le da a cabo más a su compañero. No bostea a su compañero. Cositas de la vida. Que bueno, nosotros mejor, ¿no? Tipo, no aprovecha en bostear a su aliado. El señor humilde atrae al tima. Le pega un pie de sacro. Está viendo si cambiar o no. Pero decide seguir pegándole. Lewis aprovecha. Gana un PA. El celor acá. Acá se come un par de trampitas. Bostea a dos PA por suerte a Lewis del turno anterior. Me pega un poco. Y se estira al estado momia. Creo yo que en este combate la jugamos muy mal. Porque acá, bueno, sí. De ese chizo meto dos bulnes. Muy tranca. Pero también podía haber aprovechado y pegarle un poco al tima. Le hacíamos focus a él. Miren la vida a la que está. Tranquilamente podíamos aprovechar eso. Pero yo fui a darle al celor. Sinceramente no sé por qué. Pero cositas. Acá lo crea. Sigue cargando sus flechas. Es una castigadora bastante potente. Que no encontraba ángulo porque el guasta lo estaba aplacando. El señor Lewis mete repulsiva solapada. Mete un cloncito con concentración. Si no me equivoco. Está tardando. Dale. Gua papi. Tardó. Sí. Bueno. No. Se movió. ¿Qué cloncito? Ahí está el cloncito. Y el basura. Directamente se queda ahí. Pero no sé si se dieron cuenta. O no sé qué poronga. Porque no le están empezando a pegar a él. Le están empezando a pegar al sacro. Que un pequeño glifo del team a turno 3 ya 500 y pico. Mil de vida que bajó acá. Picado. No sé por qué el señor humilde literalmente se movió y después cambió. Yo habría cambiado directamente en la posición donde estaba. Y ahí ya la cosa se ponía graciosa. ¿Qué pasa acá? Yo tranquilamente podía meter al team a en combo. ¿Por qué no lo hice? Porque ellos me estaban diciendo. Vos tenés que pegarle un poco al celor y después darme estabilización. O directamente matar la bomba o algo parecido. Y yo hacía. Lo que tenía pensado hacer era muy simple. Levantar al celor. Meterlo en combo. Pegarle a la bomba y hasta dejarla detonada. Es más. No sé si la mataba. Porque esa bomba tiene pólvora. No es que tenga remisión. Así que el celor tranquilamente en este turno habría perdido mucha, mucha, mucha vida. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver. El señor Lewis se queda un poco bastante mal puesto. Yo me habría colocado línea para abajo. El team va a meter un team a voto. Lo hace bastante simple para meterlo en combo. Último aliento. No le importa nada. Dominio el arma. Mete en combo a Lewis. ¿Cuánto va a pegar el combo? Poco, bastante. ¡Pum! 1.281. ¡Epa! ¡Epa la pepa! Atrae al señor Okra. Y acá estaba yo tipo, bueno, picado el asunto. Porque yo acá al señor Papel le dije una jugada que era atraer al Okra, cambiar posiciones. Yo colocaba vasija, metía en combo al Okra y la cosa se ponía muy graciosa porque el Okra moría. De este turno no pasaba el Okra. Pero no sé por qué el señor humilde hizo toda esa jugada. Todo bien. Creo que no tenía más pega para poder salvarse del combo. Pero bueno, acá el Okra mete una fecha de retroceso. Decíamos, epa, no mató. Castigadora 900, matan al Avis. Meten de nuevo en combo al señor humilde. Y la pelea ya está finalizando. La jugamos muy mal. Lo acepto bastante mal. Pero de los errores que aprende gente no siempre se va a ganar. Así que muchas gracias por ver. Muchas gracias por aguantarme un día más. Te mando un beso, gente. Mañana mismo la review del set del panda. Atente, atente. Y si llegamos a más de 300 me gustas. Vamos a ver si hacemos la review del sacro. Adiós. Vamos a ver si hacemos la review del sacro. ¡Gracias!